A la morgue de medicina legal de Valledupar fueron trasladados los tres cadáveres de los mineros de la empresa Drummond que perdieron la vida en un accidente de tránsito, luego que el bus en el que se transportaba colisionara con un vehículo de carga pesada en la entrada de la mina El Descanso ubicada en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Salió rumbo, rumbo a su trabajo en el bus, tuvo este percance llegando a la multinacional y lamentablemente pues perdió la vida, perdió la vida en ese percance. ¿Cómo se enteraron ustedes de los hechos? Yo me enteré por una amistad, una amistad, me llamó pues primero me había dicho que estaba con vida pero que estaba herido, fracturado de sus piernas y ya después pues más adelante me enteré de que no era así de que era uno de los fallecidos en el accidente. Nosotros en total somos seis hermanos, por parte de papá y mamá somos tres y mi hermano tenía dos niños. Jaime Castro de Inertriana y Juan José Salas jamás imaginaron que este domingo que se celebraba el Día de las Madres, sus vidas llegarían a su fin luego que el conductor del bus que los transportaban a su sitio de labores colisionara de frente con un tractocamión cargado de carbón en la entrada de la mina El Descanso ubicada en la vía que comunica el corregimiento Loma de Calenturas con el municipio de La Jagua de Ibirico. Las imágenes del siniestro se propagaron rápidamente por las redes sociales y desde un inicio se especuló que varias personas habían perdido la vida. Luego de varias horas se conoció que el bus que transportaba a 14 mineros, tres de ellos habían muerto producto del fuerte impacto entre los dos vehículos siniestrados. El resto de ocupantes resultaron lesionados, algunos con heridas de consideración. Drummond lamentó lo ocurrido y le envió mensajes de condolencias a los familiares de los fallecidos. Asimismo, se unió a estas muestras de solidaridad el alcalde del Paso, Andri Aragón. Hombre, lamentable, desde aquí le mandamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de estas personas fallecidas, las personas que iban en el transporte para el sitio de trabajo y pues de verdad que sucedió este lamentable hecho y de verdad nos unimos al dolor de estas familias que hoy se encuentran llorando a sus seres queridos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Praьera 10, número 15. Bába 2-C108-trax. 2-C102. 1-C909-75.